Se viene el capachi con toda la prisa Se viene el capachi, acá hay mucha risa Aquí hay humor, aquí hay humor Aquí hay humor, oh, 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 oh Por eso te aconsejo que vayas a misa Oh, 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 oh Es la sanatoria que te va a territorio Oh, 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 oh Por eso te pido que vayas a misa Capachi Ahí estamos, buenas noches, ¿cómo andan? Felices, estamos acá felices, ya cerquita de la primavera Y contentos porque estamos al aire todavía No lo puedo creer, seguimos Se ve que no se dieron cuenta No se dieron cuenta en el canal Felices porque la verdad que estamos contentos La gente nos sigue Mándenlos, mándenlos en Facebook Estamos sin control, sin control El Twitter, arroba sin control Ros Tenemos menos seguidores que el list acá arriba Pero no importa Anótense, estamos con Tutti Bienvenidos a todos Que calor, que calor en la ciudad, Capachi O sea que la gente se debe estar haciendo un bocho Viste, con la locutora Pero bueno, ¿cómo anda Ceci? La Ceci, ¿bien? Bien, bien, con ganas de que No, no me lo digas Con ganas de que me saque la ropita interior Vamos, vamos que largamos Capachi, con ese bastón Debería ser policía Tanto se nota, Pichichilo Tanto se nota Bueno, vamos con el monólogo de entrada Gracias, Luquitas En la producción que se vuelve loco Hace todo, de verdad, Lucas Gambita Un amigo, eh Pequeño monólogo de entrada Querido amigo Usted en su casa que lo espera Con un programa hoy Te digo que va incruyendo La verdad, quédense clavados Porque es media hora Donde se van a matar de risa Hoy voy a hablar de las dietas Como se viene el veranito Que empezamos a hacer todo dieta Yo hace 20 días Que estoy haciendo dieta Y lo único que perdí ¿A dónde? Sí, bueno 20 días Por eso, lo único que perdí Estos 20 días Fueron los 20 días Porque es Y viste El otro día me puse la balanza Y me aparecí Y apareció Continuará Una cosa No hombre Me da miedo Una vez pesaba 100 Te juro Digo 100 Como que Viste Ahora en 99 Más o menos me mantengo Bueno El tema dieta ¿No te causa gracia La gente que se come? 5 hamburguesas 34 postres Una cosa así Dice Gaseosa light Por favor Nunca lo entendí eso ¿Es verdad lo que te digo? Es verdad Hay otro tema Que es fundamental Tengo los reidores Un kilómetro Mirá, mirá ¿Reidores? Bueno Gracias De verdad se los pido Pero escuchame El tema de las mujeres ¿Qué le hizo creer a las mujeres? Viste que están todas huesudas Caminan todas flacas Que esa es la moda No es la moda Los tipos No nos gustan así A ver si le entra chica La huesuda Carne Te aclaro Te acontás con una huesuda Terminada llena de moretones Viste No se puede Nosotros nos gusta la lagora Para agarrarla bien Hace un poquito de frío Esa chica Manténgase bien Y después Lo que pasa también Con la gente Que está bien Pobrecita A veces gordita Se pone un cinturón gástrico Viste Dice No, me puse un cinturón gástrico Y vos la ves Más gorda Quédate Che Fíjate Porque parece que el estómago Se lo desabrochó Y se lo comió Porque Bueno Arrancamos con sus gracas Arrancamos Hay que mover los pies Pero mire que llegó La huesuda está al lomé Venga acá Arrancamos de esta comida La huesuda está bailando ¡Vamos a la palita! ¡Vamos! 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 ¿Pica esto o no? ¿Qué hace? ¡A dónde viene la cotorra? ¡No! 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 Así que a ustedes le... ¡No! ¡Acaríchenle con tranquilo! ¡A la tía le gusta que le acaricen la cotorritita! Hay que se base bien Siempre que tiene una cotorra amiga Para... ¡Eh! Para el invierno Dame la cotorra No se entusiasme ¿Cómo andas? Escúcheme Ando muy bien Yo ¡Uy! Ando muy bien Lo estoy pasando ¡Bárbaro! ¿Sabe lo que es? Yo veo que usted le está dando mucho al salami Sí Al picado frio Al picado grueso ¡Neguca! ¿Te gusta mandársela a capache? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! ¿De qué? No me haga esa fama en la ciudad ¡Ah! No sé Esas son bolas que se escorren Sí, bueno ¡A ver si voy caminando y se escucha! ¡Trolo! ¡No! 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 ¡Trolo! ¡No! ¡Puto! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Escúcheme! 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 ¡Hierba de pollo! ¡Hierba de pollo! ¡Hierba de pollo! ¡90 años! ¡90 años! ¡Es una linda pues! ¡Saca 20 años! ¡Presenta años! ¡Yo no la saco! ¡Hierba de pollo! ¡Escúcheme! ¡Escúcheme! ¡No es lo mismo decir qué motivo tuvo que que estuvo metido! ¡Ah! ¡Me voy yendo! ¡Adiós! ¡Vamos con la paliza! ¡Ah! 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 No solamente me castiga sino que me tapa todos los planos! ¿Viste? Sandra Harpo. Sandra Harpo en su mejor momento. Vamos a empezar el programa de hoy que te digo que explotas el mejor programa. Tenemos en el Uber un invitado extraordinario. Tenemos el Metepuga, todo. Y tenemos el mejor lugar de Rosario que es mi querido Hotel Casas de mi amigo Diego. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí lo tenemos! ¡Sí, claro! Tenemos Hotel Casas. Constitución 671. Así estamos bien, ¿no? Es verdad, Dieguito. Que el lugar fue el otro día. Con favor, calidad. ¡Excelente atención! ¡Grábenselo! ¿Ustedes quieren pasar? ¡Dónde estaciona! ¡Cochera sin cargo! ¿Por qué me gritan? ¡Dónde estaciona! ¿Es una cosa? ¡Cochera sin cargo! Vayan Hotel Casas, Constitución 671. Gracias por el apoyo, Diego, y a todos los muchachos. ¡Empezamos con todo esto sin control! ¡No se lo pierdan! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! 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 No, pero yo pedí cortado. Cortado era. Nena, cortado era para mi señora. Para mi señora era cortado. ¡Ay! ¡Mirá quién es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo andamos? ¡Genio! ¿Me puedo sentar? ¡No! ¡Sí, sí! ¡Qué gusto verlo, de verdad! ¡Qué joven que estás! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡El rubio te queda bárbaro! ¡Qué lindo! ¡Chico! ¿Cómo van a trabajar? Y la lente de contacto, genial. ¡Estoy hermoso! ¡Ah, chicos! ¡Escuchame! ¡Están inaugurando ahora mucho con eventos y cosas! ¡Sí! Estamos inaugurando mucho, pero nos tomamos un tiempito para estar juntos. ¡Claro! ¡Ah! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¿De cuánto año he casado? ¡33! ¡Como el doctor! ¡Como el doctor! ¡La Cruz! ¡La Cruz! ¡33 años! ¡La Cruz! ¡Escuchame! ¿No? ¿Se llevan bien? Por amor Se llevan bien siempre, ¿vieron? ¡Sí! Con el tema del teatro y eso, así las cosas, una persona siempre maneja a vos, ¿no? Hemos trabajado juntos, pero en este momento estoy haciendo, sí... Solita mi alma Solita mi alma, solita mi alma, solita mi alma porque se quiere abrir sola, negro, vos ponete a pensar, analizalo, vos que unipersonal, vos fuiste un tipo que siempre le diste el lugar, que las fuiste llevando, ahora me abro sola, a mi me lo dijo, o sea que me dijo, yo con ese negro no trabajo más, a mi me lo dijo, por qué mi amor, si querés mi amor, pero decíle por qué, por qué sola, gatito de peluche, por qué solita mi alma, por qué trabajas sola, por qué no conmigo, sabes no, gatito, empiezan los egos, los egos, porque yo lo escuché decir, viste, esa no sirve mucho, esa me dolió a mi, porque vos sos la mujer, esa me dijo, me dolió en ese sentido, que dice que él es mejor, que la gente sale y se ríen con él, no, 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 pero no, se te va a leer, decir yo trabajo con Solita porque soy mejor que vos, marcalo, 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 no, mi amor, hay una cuestión, vos decís, no me levante el tono, porque yo te conozco cuando empezás a subir el tono, no, estoy, me levanta, me parece, tengo poco laburo acá, me interrumpís, me interrumpís, yo hago lo unipersonal, sola, porque puedo y me la banco, en mi barrio, en mi barrio te estás mojando, sí, ponete loco, te estás mojando la oreja, te estás mojando la oreja, me la banco, Y vos no te la bancás, yo hago 5 un impersonales, si le bancás, sacas por el... ¡No! ¡No! Tampoco el chupás. No, no. Mira, mira, mira. Te manchás la camisa. No, a ver si hay hijos un impersonales. ¿Verdad? 5 hijos un impersonales. Verdad. 5 hijos un impersonales. Puedo hacerlo. 5 hijos un. No te entendí nada. No te entendí nada. No te entendí nada. ¡No! Que yo pueda hacer 5 hijos un impersonales. Puedo hacerlo, me dijo él. ¿Verdad por qué se pone nervioso? Porque no sabe, porque no tiene razón. ¿Verdad? Yo te lo digo Gachi. Este hombre es una mochila para vos, sácatelo de encima y decirle, mirá que me voy, en cualquier momento me voy. ¡Mochila! Mochila, nene, me tengo que llevar acá, acá, y no me daba cuenta. Te estás enojando en serio y querés que te de una cosa, esta te va a doler mucho, pero me lo dijo otro día en mi en privado, me dijo, me estoy haciendo hinchas de Spormen unido. ¡No! ¡Me lo dijo! Mirá, mirá, mirá. ¡No, no, no, no! ¡Doctor! Me lo dijo, me lo dijo. Si, mirá, mirá cómo… ¡¿Te te spormen o no?! ¿Te te spormen o no? No, mirá cómo se spormen o no. Te 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 van con la mochila. Te te van con tu ni personate. Te te van con un montón de cosas. ¡Callate! Uy, se están peleando en serio, chicos. Escuchame, no te dejés. No es Spormen Unido. Es Atlantia Spormen, que es otra cosa. Escuchame, Gachi, no te dejé tratar así, te grito. ¿Sabés que es feo? No, hay un límite. En el maltrato no me gusta. No, eso no. Es decir, a mí tratame bien. Díselo, Gachi. Así te valé. Si te disfrazas de alfombra, no llores cuando te pisen. Uy, está tomando aire, cagamos acá. No te rías, llego, que estoy emocionado. Te trataste mal. Sí. ¿Yo? Sí. Si hay algo que yo no soporto, que me estés tratando mal adelante de la gente. No, 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 no. Te tratás mal en casa, bueno, listo. Pero adelante de la gente yo no voy a soportar que me trate. No, no, negro. La mesa, la mesa es como marcar territorio. Yo mando acá, no. Pégale vos, pégale vos también. La mesa. La mesa dice que no. Ahí está. Si sos alfombra, si sos alfombra. No llores cuando te pisen. No llores cuando te pisen. Cuando te pisen. Ahí está. ¿Te entendés? Si sos alfombra, no llores cuando te pisen. Pégale la mesa. Colcar el café, marchar la alfombra. ¿Quién limpia la alfombra? Vos. Uy, qué quilombo es esto. Se están peleando en serio. Y son muchos años juntos. Se nota que se llevan para el culo, la verdad. Yo te digo la verdad, Gachi. Sí, de verdad. Busca vos una mina linda, talentosa, interesante. Tené para otra. Mirá lo que tenés. Yo sé que tiene algo guardado que es interesante. Ya me lo contaron eso. Mirá. Mirá cómo. Eso fue Piscichilo. Fue Piscichilo. Piscichilo me contó. Pero decir es fácil. Me voy y me busco otro. Así será corta, corta. A ver qué dice. Cortita, querido. Yo me voy y me busco otro. Seguí con tu ca-ca-ca, yo me voy y me busco otro. No, negro, 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 hasta acá llegamos. ¿Sabés qué? Vos tenés una pinta. Anda. Bueno, no, pinta no, pero vos sos un tipo inteligente, buen actor, talentoso. Decíle, me voy. ¿Sabés cuántas minas hay? Si hay necesidad de hombre, más vos que venés. Me contaron que vos. Decíle, me voy. Decíselo. Me voy. Me voy. Me voy. Anda. Tío Nacho, risos claros. ¡Vená! 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 ¡Qué fe! No, 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 Gachi, no lloré. ¿Te entiendes? ¡Vená! Ya no me doy cuenta de lo que ha pasado con este hombre, se mantraque. No, a mí me molesta que lo diga delante la gente. Ya está, ya está. Historia terminada. Es más momento que te hizo pasar a vos. No, a mí no, amor. Dame el teléfono, que si un día no estoy solo, vamos a tomar algo. ¡Eh, marca! ¿Cómo no? Anotá, anotá. Anotá para que te se amante para el evento también. Te doy. 0341-155-862-714. Perfecto. Acá te puede llamar. Encontrá, llámame cualquiera. Sí, Gachi. Ahora es un sermoso y me alegro que te han sacado llenero encima. Sí, gracias a vos. Por fin. Gracias a vos. Por fin, amor, dame un beso. Chao, nos vemos. Me voy, nos gustó. Nos estamos viendo, gracias por abrirnos los ojos. La verdad, me voy un poquito mal. No, ya está. No. Ya, la gente se pelea por cualquier cosa, uno hace lo que pueda. Está bueno el espectáculo, está lindo. Qué buen programa, ¿no? Vale, que seguimos. Vamos, con tú, te vamos. ¡Bravo! Bueno, bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Gachi, Roldán, gracias. Negro Moyano, dos actores de primera, amigo. Gracias, salió Barro del Sketch. Gracias por compartir este momento con nosotros. Y también les recuerdo a todos que está saliendo acá el teléfono la producción comercial de este programa, que sigue creciendo, que lo ve todo Rosario. Ustedes ya van acá y con poco dinero, con muy poco, van a ser oficiantes del mejor programa de la televisión mundial, te diría yo. También si me querés llevar a animarte a un velor y alguna cosita, yo voy. Vamos, Roldán. ¿Y qué tengo? Hablando de sponsors y de tipo de amigos que vienen acá, la mejor pata de Rosario, sin ningún tipo de duda. Amigo, Adrián, ¿cómo anda Gaucho? ¿Cómo le va? Los gauchos dan besos, los gauchos dan besos. Sí, los modernos, son gauchos modernos. Estamos hablando de... Yo si seré moderno que dejé el sulqui afuera y me... Bueno, ahora lo usé, me compré una moto. ¿En serio? Sí, sí. ¿Pero qué viene a contar chistes también acá? No, no, no. Escuchame bien, Adriáncito, contame patas Oroño para toda la gente. Sin duda ya lo sabe, la mejor pata de Rosario. Y me está preparando un sanguchito. Contame un poquito a la gente cómo tiene que hacer para llevar esto a su evento. Bueno, trabajamos patas desde 10 personas a la cantidad que quieran. Hacemos eventos exclusivos. Pueden comprar la pata, pueden llamar al 470-6941-1550-37966. O encontrarnos casi en la esquina de Oroño y 6, Oroño 3583. Todo tipo de evento, lo que quieran. Está espectacular esta pata, tiramos un pedacito. Sí, corto de hambre. Eran las 4 y me la mañana y el tipo, dame un salguchito. Estaba durmiendo. Bueno, ya se ve la gente, llamen a patas Oroño acá mi amigo Adrián. ¿Con qué salsa te gusta? Con la salsa, metele esta salsita acá que tiene mostaza. Mostaza y queso, hay un montón de salsa. Dale nomás, dale nomás que largamos con tutti. Eso fue el programa pasado. Gracias, gracias Adriancito, todo el mundo, qué pata, qué calidad. Me voy con esto, me voy al corte. Se viene el capachiste, ya lo dejé entrar este tipo que cuenta chistes. No te vayas. Después viene el Uber, ¿sabés quién lo tengo? A pelusas. Pero sin tisto, solamente pelusas. Nunca besos. Quédense sin control. Hola, soy yo. Vengo a contar el capachiste del día. Ya está lindo este programa, pero le falta un humorista. Yo estaría bueno acá. Bueno, les cuento uno. Che, qué lindo que está al autito, le mandamos un beso. El llanero solitario se llama. Tan bueno, tan bueno. Escuchame. Este lindo, es cortito, pero lindo, efectivo. Va un tipo de una farmacia, una viejita, ¿viste? Dos viejitas eran las dueñas, 84, 85 años. Dice, ¿qué tal? Le dice, ¿tiene profiláctico? Le dice el tipo. Le dice, sí, ¿cómo no? Le dice, tengo... Abre la caja. Le dice, tengo small. Le dice, no, un poquito más, un poquito más. Le dice, ¿y tengo medium? Le dice, no, un poquito más. Le dice el tipo. Y le dice, no, tengo large. El tipo le dice, no, yo necesito X large. Era camarógrafo Gonzalo, se llamó al tipo. Le dice, bueno, entonces una de las viejas le dice a la otra. Le dice, Antonia, acá hay un señor que me pide profiláctico X large y no tengo. ¿Qué le ofrezco? Casa, comida y la mitad de la farmacia. Abuelo, te ve, te ve, te ve. Se viene el capachi con toda la prisa. Se viene el capachi, acá hay mucha risa. Aquí hay humor, aquí hay humor, aquí hay humor. Se viene el capachi con toda la prisa. Se viene el capachi, acá hay mucha risa. Acá hay humor, aquí hay humor, aquí hay humor. Se viene el capachi, acá hay mucha risa. Acá hay humor, aquí hay humor. Acá hay humor, sí, señor. Y me ven con esto porque estoy luqueado con el mejor cotillón que hay en Rosario, que es el cotillón Pizarse, Pizarse. Acordate, Santiago 10-11, todo tipo de eventos. Es el más grande de Rosario. Y vos decís, si a quién podríamos llamar, llámalo a mi amigo Alejandro, a Pizarse. Váyanle, es Face, cotillón Pizarse. Así lo buscan. O el celular, grabatelo, anotá, te doy tiempo. Buscá, anotá. 155-47-1204, cotillón Pizarse. Gracias por el apoyo. Y bueno, que esto siga todo el ritmo. Lo tengo la gente acá, mirá, Silo Rizzi, los amigos que vinieron. Mirá, tomá, lo tomá. Mirá, todavía tengo más gente ahí. Lo tengo Berancito con toda la familia, trata a Diego. Del otro lado lo tengo a Fabián, ahí de foto de iluminación. Qué piso que manda Fabián, también llámalo para un evento. Porque la verdad que se hace buen precio. Vos decís, me dijo que voy de parte de Capacit. Vos llamás así. No te va a bajar nada, pero por lo menos quedo bien yo. Vamos a ver un Uber. El Uber, el autito. Quedate clavado. ¿Sabe quién viene? Pelusa. Pelusa está con nosotros. Te estoy pelusando nuestro nombre. Maestro, ¿qué está esperando? Estoy esperando un taxi, gracias amigo. No, y cada qué. Eh, mire, el Uber. El Uberto. Venga, vámonos, lo llevo yo. No, 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 no. ¿Para dónde vas, maestro? No, voy al canal. No llego, así que discúlpeme. Yo llego a todos los famosos siempre. Espéreme, déjenmelo. ¿Usted no es? A ver, ya que se puede sacar un lente. Sí, cómo no. ¡Usted pelusa! Pelusa. ¿Y Tito? ¿Y Tito? ¿No está? ¿No está? No, 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 no lo tengo, no lo tengo. Tú vas a ver, venga, que lo llevo. Bueno, ya que está, mire, no viene ningún taxi. Venga, 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 pelusa. Mejor me lleva usted. Venga, 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 venga. ¿Es seguro esto? ¡Eh! Mirá, piscicilo. No tengo a Tito y pelusa, los dos. Está solo, vino. ¡Uh, no le peguen! ¡Ah, bueno! Escúchame, no la abrimos nunca. Sáquese la campera, sáquese de que está. No, pero... Sáquese la, que estamos, hace calor acá adentro. Pero acá adentro, ¿cómo? Sí, cuida, yo lo ayudo. A ver, cuida. Qué grandote, qué pelusa ustedes tienen, buen lomo, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, espere que se la guarde. No, guarde. ¡Uh! Ahí está. ¡Uh! ¡Qué gustazo, pelusa! El mío también es un gusto, el capacho. ¡Eh! ¡No, no! El capacho es uno que dice que pasa. Se me va a cagar el esquí. Escúcheme. ¿Le puedo ir cobrando, maestro? Para... ¿Cómo va a cobrar? Eh... Viste, ustedes los de televisión son difíciles. Capaz que llego, no me quieren pagar. ¿Págueme? No, pero escúcheme, sí. ¡Listo! ¡Listo! Me voy, me voy. Lo dejo acá solo. Está bien, está bien. Me voy a pagar. ¿Cuánto es? 200 pesitos. Y no aumenté. 200. Hace tres meses que hago el programa y te estoy cobrando 200. ¡Pero escúcheme! ¡Estamos a 10 cuadras del canal! ¡Listo! ¿No quiere venir? Se va solo. Vamos, dime. Bueno, está bien. 200 pesitos. 200 pesitos. Son buenos porque ustedes son felices. No me diga que se separó de Tito, pelusa. ¿Por qué? Si lo veo solo acá, no lo puedo creer. No, lo que pasa es que él ya llegó al canal. Es tan apurado que el día que él muera va a ir más adelante del cacón. ¿Se adelanta? Es tremendo. Todo lo hace más rápido. Escúcheme, ahora vamos manejando. Acá estamos nosotros dos solos. Sea sincero, ¿eh? Sí, sincero. ¿Se llevan bien ustedes o no? No, para nada. ¿Se pelean? ¡Oh, todos los días! No hay un día que no haya piñitas. ¡Pi, pi, pi! ¿En serio me dicen? Claro, escúcheme. Pero los pebes que están escuchando se van a amargar cuando escuchen eso. No, para nada. Los chicos saben. Y esperan el round de la piña, le digo. ¿Se lleva bien con los otros muchachos? La verdad. ¿Usted tiene con piñón fijo, con todos los colegas? Somos todos amigos. Es verdad. Aquel que trabaja para chicos ya tiene mi corazón ganado. Es verdad, eso está bien. Porque usted es buena gente. Yo he escuchado que de serio le digo. La gente lo quiere mucho usted, pero es verdad. Me llama la atención verlo así. Yo no sé si... La verdad es que es la primera vez que lo veo sin la máscara. Sí, la primera vez en tele. Sí, la primera vez porque estamos yendo para el canal. Estoy apurado. Y si usted no se apura... No, bueno, pero escuché. Pero estoy con un famoso. ¡Famoso! Está parado acá y nos agarran los trapitos. Azul, la 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 la. Vive, vive, vive. ¿Me escuchás? Este es un famoso, en serio. Es un amigo. Aparte yo lo quiero. Ojo lo que voy a decir. ¿Cómo no lo voy a conocer, querido? ¡Christian Castro! ¡Cantate! Vení acá, Christian. ¡Azul! ¡La la 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 la! ¡No, no! ¡Christian Castro! ¡No manda tu vieja, loco! Todo bien. No, no. ¡Christian Castro, boludo! Me han confundido con mucho. Flavio Mendoza. ¡No, Flavio no! ¡Son Cristian! Y el otro también, no me acuerdo el nombre. ¡No, no! ¡Flavio no! ¡Cristian no soy! Esta es la figura para los chicos, hace Montó que trabaja. A ver, si le digo Tito, ¿qué le suena? Piñón fijo. Piñón fijo. ¡No! Tito y pelusa, querido. No, no te habías conocido. Como siempre está con la cara pintada, loco. No me sé un mango. No me sé un manguito para los pies. Pero no, 10 pesos le doy. No, no, siempre le doy 10 pesos a todos. A mí ya me sientan, que voy a tener todo. ¿Cómo ocurrir con los pies? Mirá que es difícil para sacar un mango. La tiene Tito agarrada. La tiene Tito, ahí está. Es la mejor que le se encanto, ¿eh? ¡Ahí está! ¡No vuelve! ¡Tito y pelusa! ¡Tito y pelusa! ¡Carda! ¡Cómo te quiero, loco! Maquillate, te quedas mejor. ¡Chao! ¡Chao, tal vez! Hablando de maquillar, tengo que llegar al canal urgente, no me da el tiempo. ¿Vas a llevar maquillera acá? Sí, tengo este librito, es la magia de los payasos. Me da miedo porque la gente me va a ver manejando. Usted me va a hacer peligroso. No, no, no. El problema es si encontramos algún banco cerca. Está bien, no hay problema. Maquillate, ya llegamos. No, mirá, qué lindo esto. Es algo lindo para los pibes, ¿eh? La verdad, qué lindo. Escúcheme, ¿y soñás una vez? Bueno, usted estuvo trabajando, pero ¿estableces en Buenos Aires así con todos los buenos que hacen ustedes o no? Sí, quizás este año, ¿eh? ¿En serio? Este año, este año. ¿Hay una posibilidad para allá? Sí, tenemos algunas propuestas y estamos ahí estudiando un poco. Escúcheme, no me lleva a mí pelusa. Por supuesto. Pero va a estar toda la camada rosarina de Buenos Aires. Ahí está, pará. ¡Pisichilo! ¡Me voy, pisichilo! ¡Chao! Pero no te cobré un mango todavía, pisichilo. Escúcheme, la verdad, qué lindo. Cuénteme, ahora cuénteme, mientras yo vas maquillando esto, me gusta esta parte, es la más linda, es la más tierna del programa, esta parte. Escúcheme, pelusa, cuénteme alguna anécdota de todo lo que le ha pasado a usted en su carrera. Anécdota. Ese ha tenido tantos años de carrera. Es verdad, mire, le voy a contar una porque esto me hace acordar. Sí. Este lugarcito. Así, chiquito, lautito. Así, chiquito, lautito. A una avioneta, una avioneta que en México tuvimos que tomar para ir a hacer una función a Tlapa, Estado de Guerrero. Sí. Entonces, nos dijeron, bueno, ustedes van a ir a Tlapa, Estado de Guerrero. Pero, escúchame, en colectivo son como 15 horas porque está en el medio de una montaña. Y tenés que subir en el colectivo toda la vuelta hacia esta, llegará abajo, o sea, de arriba hacia abajo. Y dicen, no, la única forma que tenés que ir a Tlapa es el avión. Nosotros estábamos con el bolsito, ¿viste? A ver. Dicen, pará, que tienen que cargar los gallos. ¿Cómo? Los gallos. Gallos de riña que iban a pelear a Tlapa, Estado de Guerrero. Los pusieron atrás. Me hace acordar, mire, este lugarcito. Igual, igual, igual. Eran seis gallos de riña que encima, ¿viste? Que a los gallos le ponen un poquito de coñá para entusiasmarlo. Estos ya estaban entusiasmados de rato, así que estaban aleteando atrás. Éramos seis en la avioneta. Empezamos a rezar. Dijo, bueno, vamos a tomar la pista. Tomaron la pista, cuatro negros atrás empujando. ¡No! ¿Cómo se unió un valiente? ¿Cómo se iba a subir ahí? Porque no arrancaba. Entonces se le empujó y arrancó allá. Bueno, entonces salió. Y ahí subimos. Y había mucha niebla. Entramos en una nube de niebla. No veíamos nada. En ese mismo momento, cuando da la vuelta así, el avión hace así, nos damos todos contra el techo del avión. El tipo dice, la vi, la vi. Le digo, debe haber visto la virgen, el vago. Y se tiró de cabeza. Agarró la pista y aterrizamos. Hay que aplaudirle al piloto. O sea, la verdad que un gusto llevarlo a usted. Sinceramente, me gusta haberlo traído porque a usted lo quiero mucho. Pero le tengo que decir algo, no se enoje. No, para nada. Digo, usted tiene que darle gracias a Dios. Porque si no fuera por Tito, la verdad, no sé de dónde. ¿Qué es esto? No se enoje, pero la verdad. No, la verdad que no. La verdad que sí. ¿Por qué? ¿Te voy a decir que sí? Porque si Tito no escribe, yo ni hago. No, pero usted siempre tiene que enojar acá. Váganos enojados. Hágamelo bien el sketch. Bueno, está bien. Ahí está la pista. Enojese si no... Bueno, me voy a enojar, es serio. Sí, no se enojo. Me tendrías que haber ido con el taxi en vez de subirme acá. No, pelusa. Oíme, Uber. No. Uber. Maestro, yo no quiero. Uber, ¿por qué no volvés con Susana Jiménez? Tito, el perú. Chao. Chao, querido. Anda bien. No se vaya. Que te sube, garita. ¿Eh? Que te sube, bien. Que te sube. Chupa. Chupa, chupa. Que te sube infinito. Ahora sí, ahora sí. Y te voy a mandar atrás para estado de guerrero con la avioneta. No, pero... Tomátela. Pero tomátela. Este parecía más simpático. Escucha, estos famosos son todos iguales. Eleta, Eleta. Hola, mujeres. Llegó la liberación. ¿Llegó quién? Tuca Rodríguez, aplauso Chicas, chicas, chicas ¿De qué voy a hablar hoy, chicas? De los gataflora que somos las mujeres Es verdad, es verdad Me lo echan a ese caballero Por favor, afuera Ningún hombre puede estar acá Por ejemplo, chicas, vamos Nosotros sabemos que los hombres escasean No hay muchos, ¿eh? Sí, es que el pasado es solterón Es que no es divorciado, está arruinado Es que no es un gay no asumido Y nosotros somos bastante gataflora Sí, por ejemplo, queremos que estén en casa Pero no todo el día, ¿eh? Sí o no Por ejemplo, que sean cariñosos Pero no cargosos, ¿eh? Sí, claro Por ejemplo, que sean seductores Sí, pero no mujeriegos Sí, que sean románticos Pero no boludos Sí, que sean abiertos Pero que no se tiren pelos Sí, por eso, chicas Basta, basta, basta Mejor los hombres fuera de casa Sí, mejor Porque la princesa se convierte en bruja Y el príncipe en champo Chorchitas ¡A to' raro, a to' raro, a to' raro ¡A to' raro! ¡No vamos! Gracias, gracias, gracias a todos Gracias Felices Feliz primavera Que nace bien Que nace bien Que la pasen lindo Gracias a la gente de Teseo Gracias a la gente de Catering Chacra de Sabores Gracias Sí, las clases de teatro de Sandra Farford En el Centro Catalán Entre Ríos y Córdoba Y me buscan en Sandra Farford Teatro en Facebook Para adultos y adolescentes Mirá, Estela Mari, ¿me viste? Muy bien Feliz primavera Y gracias Esa es Fabián Paguna Dos maquillas Gracias a todos Feliz primavera Hasta el domingo que viene Chao, chao ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!